Pero igual, el responsable que sea, esto deja mucho que desear. Despega Morán a la pelota, ¡el arco! Viene el rebote, al gandona, ¡el arco! ¡Gol! De la Chorrera, San Francisco, de la Chorrera, gol, monje, gol, gol, gol. Gol, 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 salgandona. Tiene que aparecer un defensa tras el buen remate de la ranita Morán para poner el 1 a 0 ya en 79 minutos. Y el San Francisco acaricia el boleto a los cuatro grandes del fútbol parameño. ¡Qué bombazo, qué bombazo! El arquero ahí, André B, la deja en el área. Tarda en recuperarse el árabe unido de Colón y el que sí llega primero es Rolando al gandona. Para tocarla a un lado, el arquero estaba prácticamente en el piso. La reacción de la defensa, el árabe es lenta. Es una reacción muy lenta y lo aprovecha muy bien. No le quiero quitar mérito en lo absoluto al fuerte remate de Morán. Pero por ahí la recuperación es lenta, pero lo aprovecha muy bien.